Les voy a presentar un nuevo sobre las mascotas. Todo el mundo ve la parte bonita de tener una mascota. Eso del amigo fiel, de ligar en parques. Porque exacto, todas las mujeres aman a tu perro de ¡Dame la patita! ¡Ay, cómo se llama! ¿Yo? ¿Por qué me hablas de usted? ¡No, el perro! Pero realmente nos hemos puesto a pensar en todas las cosas incómodas de tener una mascota. Para empezar está lo más obvio, las popós. En el momento en el que tienes una mascota automáticamente te conviertes en un recogedor de popós. Pero nunca mides cuánto, así como ¡Ay, sí, un par, un par, un par de popós! Y de repente volteas y ¡Ay, otro par de popós! Ya no sabes dónde poner la popó, así como ¡Ay, ya no sé por qué hay tanta popó! Siempre es típico, ¿no? Cuando te lo regalan y dices como ¡Yo las voy a limpiar, mamá! ¡Yo voy a limpiar todas las popós! ¡Yo los voy a limpiar, ok! Dos semanas después, ¡Mamá, límpa la popó! Que aparte pisas la pipí, que vas con los calcetines y ¡Ay! ¡Eh! 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 Después está la comida. Realmente nunca sabes lo mucho que te vas a gastar en croquetas hasta que ya estás metido en ese problema. Problemo. La respuesta es mínimo cinco veces más de lo que creías que te ibas a gastar. Ni siquiera lo vas a disfrutar a menos que seas de esas personas que acaban comiéndose las croquetas. Y sí, sí, qué miedo, ¿no? Una de hasta adelante el público que dice ¡Cómo si es una botana buenísima! Oye, ¿con qué empanizaste las milanesas? ¡Con croquetas! Están buenísimas. Otra cosa, espero no te hayas encariñado con tus zapatos porque ya, ya valieron, el perro se los va a devorar todos. No tengas que entregar tarea porque el perro se lo va a comer y además va a ser un pretexto que no te van a creer. Como se la comió el perro. Ajá, sí, se murió tu abuelita, ¿no? Y ahí están todas las ventajas de tener una mascota.